¡Gracias! 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 Les presento al hincha de Millonarios. Un hincha que no solo está acostumbrado a sufrir, sino también está acostumbrado a nunca celebrar. 24 años sin ganar un título hace que cualquier sentimiento esté cerca de la frustración. Siempre pensaremos que romper la barrera de celebrar un título real está lejos de nosotros. Porque todo siempre parece un sueño. Un sueño del que sabemos que nos van a despertar. Ser hincha de Millonarios implica sufrir. Y acá estamos otra vez, agarrándonos de donde más podamos para evitar que nos despierten de ese sueño. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno tiene que entender a Millonarios como el equipo que puso la gran primera piedra de la estructura del fútbol profesional en Colombia. El fútbol comenzó en el 48. Pero cuando Millonarios trae a Pedernera, trae a Di Estefano, trae a Julio Josi, trae a todos estos gran jugadores y le da origen al dorado del fútbol colombiano, los hinchas de nuestro país y los hinchas de Millonarios empiezan a sentir lo que es el fútbol grande del mundo. Porque en ese momento, Argentina era un referente del planeta. Y con ese símbolo, con esos jugadores, con ese fútbol, con ese valet azul, que desplegó talento y calidad por todos los estadios de Colombia, empezó a hacer lo que fue la hinchada del fútbol profesional y empezó a hacer modelo, empezó a hacer espejo para todos los equipos en Colombia y para la construcción de un deporte que hoy en día yo creo que es sólido y es muy importante a nivel de Sudamérica. El tecnología será campeón, Millonarios serán campeón. Millonarios serán campeón. Les ofrecemos una nueva estreña para que todos brinden por ella. Rap, 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 Millonarios para todo el mundo. En el 89 jugamos la semifinal contra la Copa Libertadores Internacional, nos miramos ganando los dos partidos, nos tocó enfrentarnos porque éramos del mismo país y nos ganaron allá bien y acá no nos ganaron, acá empataron mal. Nunca olvidaré que Iguaran se sacó de Higuita, Higuita lo tumba, pita penalti, el árbitro se le cae el pito, se lo vuelve a poner a la boca y pita tirosquín y ni siquiera fue tirosquín. En tiempos de ese dorado sucio que fue el narcotráfico, se nota finalmente que realmente era necesario mucho el billete para poder tener un equipo. ¡Gracias!